Aplaudan todos los hombres, machos, que les gusten las mujeres. ¡Hombres! Mira, mira. A ver, para, 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 para. ¿Qué pasó? Porque uno dice que aplaudan los hombres y hay muchos caballeros que nos pidan. Por ejemplo, el caballero de allá, yo lo miro, le digo, piden un aplauso. Y me dice, ¿qué te voy a aplaudir a vos, si no te conozco? ¿Por qué no? El caballero de allá dijo, oye, que al deseado le aplauso, le digo, aplauso, ya toma, ahí te tira aplauso. Ahí te mismo, pues, de 18 años de nuevo. Pero espérate un poquito. Vamos a armar la psicología. Vale. Que al lado a todas las mujeres que les gusten los hombres. Mujeres. Mira, no hay nadie, compadre. A ver, vamos a hacer un aplauso, chiquillos, vamos a ponerla. Lo que pasa es que están comiendo. Y es verdad. Y como la gente está comiendo, no están ahí con nosotros. Y es verdad. Así que yo les voy a decir hola, y ustedes van a decir hola, que es mucho más fácil que buena tarde. ¿Ya? ¡Hola! ¿Viste? A ver, de esto. Aparato con ojo, mira. ¡Ah, cabrera, que es mucho! Chicos, ¿qué te pasa? Mira, pues, que veáis, yo te voy a enseñar a pedir un aplauso. ¿En serio? Te apuesto que yo pido un aplauso aquí y todos los chiquillos van a aplaudir. Te apuesto, amigo. Mira. Ladies and gentlemen. ¡Ah! ¡Mos dos, mis messieurs! ¡Mira qué lindo! ¡Damas y caballeros! ¡Ah! ¡Lindas y hermosas damas! ¡Oh! ¡Operarios, gerentes y todos los que le dieron a Guayalpa, cabrera. ¡Ya! A la cuenta de tres, ustedes me regalan un aplauso con cara, ¿vale? Para que este androide, este aparato con ojo, sepan lo que es un aplauso de la gente linda. A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, no! ¿Te dais cuenta ahora? ¡A la cuenta de tres.